Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela y en el mundo. El régimen de Nicolás Maduro arrestó a 70 personas por motivos políticos desde que comenzó la cuarentena. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Foro Penal y familiares de los propios detenidos denunciaron que el chavismo aprovecha la pandemia para aumentar la persecución, la represión y los traslados ilegales. Antes de continuar también con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. La dictadura venezolana ha detenido al menos a 70 personas por motivos políticos desde el 17 de marzo que se impuso la cuarentena y hasta el 23 de abril. Según los datos recopilados por el Foro Penal, una organización de defensa de los derechos humanos, Foro Penal y familiares de los propios detenidos han denunciado que las autoridades han aprovechado la pandemia para aumentar la persecución, la represión, los traslados ilegales, según recoge el diario venezolano El Nacional. Además, la mayoría de los detenidos están en condiciones aún más precarias de reclusión, hacinados en celdas de hasta dos por dos metros sin acceso a agua potable, a una alimentación equilibrada ni atención médica. Los presos políticos están en un estado de total vulnerabilidad. Están en lugares sucios, donde la comida es deficiente, no hay medicinas y ni agua. No le dan implementos de limpieza ni de aseo personal. Ha destacado la activista y hermana del preso vasco Da Costa, Ana María Da Costa. Estas detenciones estarían motivadas por el golpe de estado denunciado por el chavismo en marzo. Por las informaciones que han divulgado comunicadores sociales y profesionales de salud sobre el coronavirus y por protestar por la precaria situación del país, ha explicado el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo. También se han producido centenares de retenciones de personas que son acusadas de incumplir la cuarentena, lo cual en la generalidad de los casos no tiene base legal. Ha indicado Jimiop. Estas limitaciones de movilidad han servido de excusa para impedir la defensa de los detenidos y para violar más el debido proceso. Así se realizan traslados de procesos sin autorización judicial, lo que supone una violación del artículo 125 del Código Orgánico Penitenciario. Además, se han limitado hasta el punto de eliminarse en varios casos las visitas de familiares, aunque sí se han permitido entregas de productos y comida. La ONU ha identificado a los presos como población vulnerable ante la pandemia por las precarias condiciones de las cárceles en cuanto a la prevención del contagio, por lo que ha recomendado medidas alternativas, como el arresto domiciliario, que ya se han puesto en marcha en algunos países. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Es muy importante que esto lo sepa el mundo. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.